Buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo en este caso va a ser un poco un vídeo presentando la nueva marca que vamos a traer al canal es la nueva marca de la misma fábrica que hace los halos los tenéis por ahí detrás todos los halos que tenemos y es la marca gogo tops los que estéis por el grupo de telegram ya sea el de halo o el nuestro personal de cam hub sabréis que desde hace meses estamos hablando de esta nueva marca del logo que tiene bueno que en definitiva ya conocéis un poco si veis aquí hay dos cajas pues en estas dos cajas tenemos dos gogo tops al final del vídeo os diré cuáles son y son los próximos unboxing review que traeremos al canal nada esta nueva marca es lo mismo que halo habrá alguna pequeña diferencia en los modelos que os iremos enseñando en los en los vídeos pero está tranquilo que es la misma fábrica haciendo los mismos patinetes la forma de compra son las mismas la garantía es la misma el servicio técnico va a ser el mismo que por cierto servicio técnico en españa ya sabéis que el único que hay es david de con la tienda ameritron que es amigo nuestro y si lo necesitáis pues allí está en él en el grupo de telegram para hablar con con la fábrica da igual que sea aliexpress da igual que sea alibaba da igual que sea en la web de gogo tops en el whatsapp que nos pasaron hace año y medio cuando empezamos con los halos es decir solamente va a cambiar el canal en el que lo haces pero es lo mismo es decir no hay trato más directo por ir a la web o aliexpress o a intermediarios todo es igual forma de compra como siempre lo más barato y recomendamos nosotros es en aliexpress a través del grupo halo de telegram que os dejo por aquí el enlace es entrar allí nos decir que estáis interesado en un modelo se habla con halo se ajusta precio y es lo más económico que vais a encontrar que también queréis que queréis comprarlo por la web pues no pasa nada nosotros tenemos los códigos o los dejamos en la descripción y en el mensaje fijado se puede comprar igual si no es más seguro la web que aliexpress es decir que estemos en 2022 y dudemos de la seguridad aliexpress es ridículo si aliexpress con todos los años que vamos comprando y la cantidad de miles de euros que hemos comprado allí y muchísima gente decir ahora que no es seguro no tiene sentido entonces recordar es lo mismo comprar aliexpress alibaba que la web el mismo contacto directo con fábrica lo único que cambia es el precio que lo queréis más barato aliexpress con nuestro ajuste de precio a través del canal telegram que os da igual y queréis pagar un poco más pues lo compráis en la web con los cupones descuentos que os vamos a dejar estos cupones descuentos son los que más descuentos tienen os encontraréis otros que también hay códigos descuentos sí pero fijaros bien y los nuestros siempre tienen unos dólares más de descuento que el que el resto y hasta hasta aquí más o menos el vídeo de hoy de deciros la nueva marca que traemos al canal que es igual que halo en la compra en la garantía en el servicio técnico en todo y que nada espero que os guste que igual que hemos ido llenando de de halo españa pues también se vayan llenando de gogo tops ya sabemos que el nombre no nos gusta tanto y el logo menos pero bueno eso tiene fácil solución como he dicho antes os iba a explicar un poquito los dos que tenemos aquí en la en las cajas pues aquel de la izquierda es un nuevo modelo que no lo hay en la marca halo y es el gogo tops mini es muy similar a un patinete que lo conoce prácticamente todo el mundo que es el ruima mini pues en marca gogo tops 48 voltios 13 amperios de batería un motor de 500 vatios etcétera vamos a ver cuando lo veáis vais a ver que es muy similar al resto que ese chasis es conocido pero bueno con unas ligeras diferencias en esta marca gogo tops y el de la derecha el gogo tops gs 4 viene a ser el t 104 pero de la marca gogo tops también vamos a ver que hay unas pequeñas diferencias sobre todo en la controladora que estos gogo tops no traen las jp 25 amperios y traen las yunli 28 amperios se supone así que ahí va a haber comparativas va a haber comparativas entre este 104 que tenemos tres ahora mismo aquí y este gogo tops aparte de eso pues bueno hay algunas diferencias estéticas de intermitente y tal que hemos ido viendo por el grupo esto es el adelanto y próximamente os traeremos el vídeo de ambos así que nada si os ha gustado like suscribiros cualquier cosa en los comentarios os vamos leyendo y nos vemos en próximos vídeos hasta luego